¿Qué tal amigos? Hoy estamos aquí en otro día de otro unboxing, sí, con ayuda de Kira, que ya saben que siempre está aquí con nosotros para apoyarnos. El día de hoy traigo un producto de Amazon Renewal, o Renovado Amazon. Aquí un consejo que siempre nos dan, para saber si no nos enviaron un jabón, es pesarnos el producto y que pese lo que dice aquí la caja, ¿no? O... aproximadamente, ¿no? Pues como podemos ver aquí en la caja, tiene un peso de 2.5 libras, antes de poner cualquier otra cosa, entonces tenemos que empezar, bueno, primero pues aquí, se acaba de hacer un video donde no se vea, bueno, donde se vea todo, que está así, sin abrir, con la etiqueta original de Amazon, ¿no? Por todos los lados, mostrarlo, ¿no? Así que bueno, vamos a proceder a abrirlo, y nada más vamos a... O bueno, no abrirlo, sino a pesar la caja, ¿no? Decía 2.5 libras. Y vamos a ver acá en nuestra báscula, dice que tenemos ahí, pues, como 200 gramos, ¿no? Ok, ese es el primero, el segundo paso es mostrar la caja de que no tenga ningún, este... que no la hayamos abierto nosotros antes, ¿no? Y vuelta a cerrar, entonces aquí podemos mostrar la caja que tiene todo, 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 todas las... Eso está, de un lado está bien, del otro lado está bien... Así que bueno, vamos a proceder a abrirla... Y bueno, vamos por aquí, vamos por allá, también de los lados, ya. En este caso vamos a abrirla aquí para atrás, para que no me complique la vida yo con la dirección, ¿no? Como siempre me cuesta trabajo... Los más antiguos del canal preguntarán, ¿dónde está la Suiza? Y es que yo sigo pensando, ¿dónde está la Suiza? ¡Ya vimos, ya vimos, ya vimos y... ¡Es que ahí está! Aquí vemos que traemos otra caja, nos vemos que esta caja igual viene bien sellada, dice que trae nuestro, en este caso nuestro micrófono, ese reacondicionado. Aquí vemos que trae, viene la bolsa, viene el micrófono, bastante grande, vea mi mano. Ok, ¿qué más trae acá? Aquí ya la caja no trae nada, vemos que aquí trae un manual, trae el cable USB, micro USB, trae esto para ponerlo en su ángel, una de micrófonos, y ya. Eso es todo lo que trae. Vamos a sacarlo de la bolsa, a ver qué tal, de hecho la bolsa viene bien sellada. Ok. Ya vamos a abrirla. Dejamos el micrófono. Bien, este micrófono tengo. Ok. Aquí viene el estado que ven, yo leyendo aquí estas configuraciones, que dicen, para grabar por todos lados, en una sola dirección, y no sé qué otras cosas, entre varias funciones aquí. Aquí el botón de, lo tocas y se pone mute, lo quitas y se pone mute. Esto, no sé, no sé, gira mucho aquí. No sé, que supongo que sea la ganancia del micrófono. Ok. Y poco más, habrá que ver las instructivas, el instructivo que trae. Aquí en la parte de atrás viene donde se conecta, ahí viene una entrada para los audífonos. Muy bien, ahí viene la entrada para los audífonos. Ahí viene la entrada para que se le, se apriete, ya quede fijo, ¿no? Ahí está. Ok, pues, se ve nuevo, o sea, no se ve usado, no se ve con golpes. Bueno, aquí solamente esta, está movida, ahí está. Ahora sí ya está, centradito. Pues bueno, este fue el unboxing de este producto HyperX, es un micrófono. Y a lo mejor vamos a hacer otro video de probándolo, ¿no? Así que, jeje, gracias por verme.